tiene de González Fernández de la Mora bien, esta es una persona que la conocí bastante bien es muy respetado por Dalmacio Negro yo no tengo yo tengo de él una buena opinión como intelectual pero no le doy una categoría universal su obra más conocida que fue el fin de las ideologías no es tan original como él dijo no porque el crepúsculo de las ideologías fuera posterior sino porque hay otras obras anteriores que ya venían diciendo lo mismo sin embargo era un hombre honesto intelectualmente tenía una buena preparación siempre inclinada hacia la cultura procedente del catolicismo la cultura de la izquierda la ignoraba por completo pero era un hombre inteligente y coherente fue ministro de obras públicas con Franco y ese trabajo suyo lo quiso ensaltar teóricamente alabando lo que él llama un ideal que es el estado de obras y claro, el estado de obras por mucho intelectual que sea fuera Gonzalo Fernández de la Mora no jamás podrá justificar o hacer olvidar que el estado de obras quiere decir un estado que hace pantano y electricidad pero eso no puede ser base de ninguna fuente de justificación ni de la dictadura ni del franquismo pero me era un hombre que no me era personalmente me era simpático cuando me encontré con él varias veces en televisión siempre mostró un extremo respeto por mis teorías sabía que yo era distinto sabía que era enemigo radical del franquismo ideal pero siempre tuvo respeto por mí entonces y era un hombre inteligente y culto pero no tenía ningún conocimiento del pensamiento de la izquierda